Hi fellas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hablar del partido de la Copa Sudamericana entre Barcelona Sporting Club y Lanús. Un mal resultado para el ídolo. La verdad es que un partido decepcionante porque era una victoria que se tenía que hacer para volver a conseguir el liderato y sobre todo por los partidos que se te vienen. Vamos a hablar de ello. Bienvenidos a Fútbol por el Mundo. ¡Suscríbete al canal! Y tener ventajas exclusivas. Y acabo ya el spam. Pásate también por mi canal de Discord. Todo lo tenéis en la descripción, ¿vale? Y nada, vamos a hablar de este partido que, bueno, un poco voy a resumirlo así para empezar. Ha sido una primera parte, yo diría casi insulsa, donde lo mejor ha sido el resultado. Una primera parte donde ningún equipo ha ido a atacar de verdad, sino que era más ahí un poco contener, intentar no hacer errores. Donde para mí Barcelona ha estado un poquito superior, ha causado un poquito más de peligro, pero realmente ninguna ocasión. Solo una falta ahí que le hacen creo que es a Nixon Molina, la centra Barcelona-Ecuador y estaba ahí para rematar tanto Pedro Velasco como Carlos Rodríguez y no la toca ninguno de los dos y la toca el Pepe. La toca Pepe San, ¿no? Que sería sin duda el protagonista del partido, que la peinó y marcó gol. Gol en propia y se iba al descanso 1-0 Barcelona-Ecuador. Y dices, bueno, bueno, no está mal, no hemos hecho casi nada, ¿no? El ídolo no ha hecho casi nada, porque yo lo que he echado en falta es que casi todos los ataques, Preciado Mastriani, cuando llegaban al ataque estaban solos, no había las ayudas del medio campo, no llegaba Molina, no llegaba tampoco a Leonay Sousa, que ha sido lo mejorcito después ya en la segunda parte que sería un partido totalmente diferente, ¿no? La segunda parte creo yo. Pero bueno, lo dicho, ¿no? El jugador, también un dato a decir es que con ese gol en propia, Pepe San se ha convertido en el jugador más veterano en anotar en propia en la Copa Sudamericana. 41 años, así que flipas, ¿eh? Después marcaría el 1-1, que vamos a hablar de ello. Pues eso, ¿no? Ha sido pocas ocasiones, poco fútbol en la primera parte, empezaría la segunda parte con un muy buen Barcelona Sporting Club. Me ha gustado mucho en el arranque, con dos o tres ocasiones. Tuvo una perlaza que tiene una clarísima y la para el portero. Ya antes había hecho dos centros peligrosos Barcelona-Ecuador. La verdad es que, Preciado, lo ha ganado todo por su costado en esa segunda parte hasta que lo cambiaron. Pero así es el fútbol de injusto que cuando está mejor Barcelona-Ecuador. Una jugada de ataque de Lanús y ¡pam! Llega el gol a una falta casi muy parecida a la de Barcelona. La centra, pues, el equipo argentino. Piñatares está cubriendo al Pepe San, ¿no? Al delantero de Lanús, el delantero del equipo Granate. Y ¿qué hace Piñatares? Ve que puede llegar al balón, hace un paso hacia adelante, se desentiende de su marcador, del delantero, salta y no llega. No llega, no llega ahí Piñatares. O sea, se equivoca en el salto y ¿qué os he dicho? Olvida su marca. Está Pepe San detrás suyo, que sí que ha visto bien hacia dónde iba el balón. Hace un control maravilloso con la rodilla, con la pierna, obviamente. La baja y no llega a Burray para poder pararla. Define cómo puede Pepe San. La toca a Burray, pero va a gol igualmente. También luego llega ahí por ahí, creo que es Pedro Velasco, intentar molestar, pero no era su marca. Así que para mí aquí falla clarísimamente Piñatares en ese gol. Y bueno, pues, ya había hecho Pepe San. Gol en propia y gol en la otra portería. Ya sería el marcador definitivo. Pero ha sido a partir de ese momento cuando se convierte el partido en un asedio de Barcelona-Ecuador. La verdad, han ido hacia arriba. Ha entrado Emanuel Martínez, que ha estado de 10. Cada balón que tocaba significaba peligro, superando a sus marcadores. Pero no ha llegado el gol. Han tenido ocasiones. La verdad es que ha tenido Souza al travesaño tras una gran acción dentro del área. La envía al travesaño. También, como os decía, ha puesto muchos balones bastante peligrosos. E incluso ha llegado a marcar Barcelona-Ecuador, aunque ya estaba anulada la jugada. En una jugada depreciado por la derecha, parece que el balón se escapa. En la repetición no se ve bien. Puede salir por poco o no, pero el árbitro ha señalado fuera de banda. El centro acabado, pues, en gol creo que es de la culebra Castillo, porque Mastriani no había llegado. Y una vez más, Mastriani y Garcés vuelven a dejar patente que el nivel es muy bajo por parte de ellos. No definen, no aportan casi nada. Casi nada. Es que hay balones ahora en los últimos minutos donde Barcelona-Ecuador cuelga balones hacia arriba y tienes a dos delanteros altos, sobre todo Garcés, y no te gana ni un balón por arriba. O sea, es como yo que soy del Barça, ¿no? Pues como si a Luke de Jong, que al menos te sale en los últimos minutos para bajar balones, para intentar rematar balones, pues no te hace ni eso. Y es cuando te cabreas mucho, ¿no? Y bueno, también criticar a Lanús en ese partido, porque como vosotros decís mucho por ahí Sudamérica, se ha comportado como un equipo chico, ¿no? Un equipo de Argentina que por presupuesto, por historia, por competición y todo, ¿debería ser superior al de Ecuador? No, digamos, la Liga Argentina es mejor que la de Ecuador, ¿no? Pues, señores, Barcelona-Ecuador aquí parecía el equipo grande y Lanús parecía el equipo chico, perdiendo tiempo constantemente desde que ha iniciado el partido. Lanús ha venido a buscar el empate y se ha ido con el empate, hay que decirlo, no ha hecho casi nada, no ha hecho casi nada, porque ahora veremos estadísticas, no ha hecho casi nada, pero se lleva el premiazo. Se lleva el premiazo que le pone con muchos números de pasar a la siguiente ronda y pone las cosas muy difíciles para Barcelona-Ecuador. Como os decía, también ha habido después algunas acciones dentro del área donde Barcelona-Ecuador ha pedido penalti, algunas manos, alguna falta, pero yo estaba viendo el partido con Espien, con comentaristas argentinos, que la verdad, obviamente, iban mucho con el equipo argentino, y no han puesto ni una repetición, así que para mí muy mal la realización de la televisión. Y nada, vamos a ver, como os decía, un poco las estadísticas. Aquí vemos, pues, uno a uno, vemos cómo Barcelona-Ecuador, la primera parte, ha dominado, pero sin llegar muy peligrosamente, y la segunda parte, vemos aquí el color verde, cómo llega hasta arriba, o sea, ha sido un asedio. Las notas, un 6'5 con Burray, que no ha tenido casi trabajo, 7'5 para Sosa, 6'8 para Carlos Rodríguez, Quiñones 6'6, no se la ha visto casi, Pedro Velasco 7'4, también yo creo que tendría que haber entrado antes Bayron Castillo, que casi tampoco se le ha visto, Bruno Piñatares 7'2, aunque falla en el gol, 7'3 para Nixon Molina, que también hoy no le he visto casi, 6'1 con Perlaza, que tampoco, muy desapareció en el partido, Leonay Sousa 6'9, Adonis Preciado para mí ha sido de lo mejorcito, 6'5, Mastrani 7'1, bueno, por ponerle una, yo le pondría peores notas, pero ya sabemos que aquí las notas van por las estadísticas, ¿vale? Moretti, el portero que ha perdido más tiempo en la historia, se le sacan una amarilla, y cuando le sacan la amarilla se va hasta el centro casi del campo a protestar, y ha perdido un minuto en un saque de portería, tranquilamente. A Fernando Moretti 6'8, Matías Pérez 7'6, Braguieri 7'6, Bernabéi 6'2, además ha ido lesionado, Lautaro Acosta 6'2, Pasquini 6'4, Belmonte 6'7, Di Plácido 6'8, que no lo había dicho, Aguirre 6'8, José López 6'5, José Sán 6'6, que también se fue lesionado. Aquí sale también como mejor del partido, Emanuel Martínez, que ha salido en la segunda parte, en el 59, 7'7, y ha jugado solo 30 minutos, pero como os he dicho, ha sido de lo mejorcito, junto a Preciado, para mí lo más desequilibrante del partido. Vemos aquí las estadísticas, es que hablan por sí solas, 52% de posesión, 48% para Lanús, pero 14 disparos en contra de 3, o sea, 14 a 3, 3 disparos a portería, aquí es donde ha fallado Barcelona, que no ha acabado de concretar, pues ese dominio, esos acercamientos al área, solo un disparo a portería de Lanús, que ha sido el gol. La verdad es que eso jode mucho, la verdad, y sí, y sí. Y finalmente acabamos con la clasificación, vemos a Lanús que va primero, con 8 puntos, y va Barcelona segundo, con 7 puntos, pero eso no es lo que más me preocupa, aparte de la diferencia de goles, recordemos que si hay un empate, cuenta la diferencia de goles, lo importante es los partidos que le quedan, aquí lo podemos ver, donde Barcelona-Ecuador le queda jugar, contra Metropolitanos en Venezuela, y contra Wanderers en Uruguay, dos partidos fuera, dos partidos fuera, y recordemos que Barcelona-Ecuador ha ganado, pues empató contra Lanús, y perdió en Lanús ese partido, que fue un robo, recordemos cómo es el primer gol, y hoy también me ha parecido que todas las decisiones, ahí un poco comprometidas, siempre iban a favor del equipo argentino, sobre todo en esos posibles penaltis, ese fuera de banda, las faltas, siempre me ha parecido que el árbitro tiraba un poquito a favor de Argentina, no descaradamente, pero, ¿sabes? Eso que, bueno, no sé qué decidir, siempre a favor del equipo argentino, y Lanús-Wanderers, pues Lanús, por el contrario, va a jugar sus dos partidos en casa, contra Wanderers y contra Metropolitanos, esos dos equipos, digamos, ya tienen muy difícil clasificarse, con cuatro y dos puntos, así que, quizás puedes esperar que Wanderers le luche un poquito, recordemos que si consigue, o sea, Barcelona tiene que ganar los dos partidos que le quedan, es decir, conseguir 13 puntos, y que Lanús o pierda o empate uno, no le sirve otra, no le sirve otra, solo que gane uno Lanús, Barcelona tiene que ganar los dos, lo veo complicado, veo complicado sobre todo por eso, porque ni Barcelona me está pareciendo un equipo tan superior, le está costando sobre todo hacer goles, con esa delantera que tiene, cuesta mucho, y, ¿qué le vas a hacer? A ver si llega aquí tu día, a ver si se recuperan todos los efectivos, pero igualmente, de nueves ya están jugando los titulares, así que bueno, vamos a ver, y, y por el otro lado, los argentinos juegan en casa, son equipos argentinos, que ya sabemos que, como hemos visto, pues siempre les favorecen un poquito más, y yo, que conozco poco, desde, sigo el fútbol sudamericano, desde no hace mucho, pues ya me doy cuenta de esa tendencia, vosotros siempre me lo decís en los comentarios, de que siempre, siempre, los arbitrajes barren a favor, de equipos argentinos y brasileños, pues, la verdad que aquí, a mí, ha perdido la oportunidad, Barcelona-Ecuador, de ponerse delante, y tener un poco, la cosa a favor, ahora la cosa se le pone muy complicada, esperemos que, pues, haya, un poco milagro, de que, Barcelona gane los dos partidos, y Lanús, solo gane uno, pero bueno, la verdad, yo ahora mismo, estoy un poco, pesimista, espero que en comentarios, me animéis, animéis para seguir creyendo, en el ídolo, también quizás, porque vengo de ver el Madrid, como remontó, y estoy un poco hundido, como seguidor del Barça, obviamente, de que remonten siempre, eso, no ha conseguido tampoco, Barcelona, ganar a lo Barcelona, que digo, a ver si marcan los últimos minutos, no se ha conseguido, de hecho, ha sido una gestión bastante mala, en los últimos minutos, donde no se ha conseguido, ni crear peligro, pero bueno, este es el resumen del partido, muchas gracias por ver el vídeo, dejaros un muy buen like, y suscribiros al canal, y activar las notificaciones, muy importante, seguidme en todas las redes sociales, comentad con qué os parece el partido, sobre todo, creéis que Barcelona-Ecuador, va a pasar a la siguiente ronda, de la Copa Sudamericana, o después de este partido, creéis que no hay opciones, o que está muy difícil, dejadlo en los comentarios, y nos vemos, en el siguiente vídeo, adiós felas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!